...periódico y vamos ahora a desplegar este tema. Es una conmemoración, veamos si vale la pena festejar o no, cuando usted vea esta información aquí en la presentación del tema. Diez años han pasado desde que Chile y Estados Unidos firmaron un TLC. En la actualidad, el aumento en el comercio bilateral es de más del 300%. Pero, ¿cuáles y dónde están las desventajas de este acuerdo? Se lo mostramos. Según cifras oficiales, más del 80% del empleo chileno es generado por pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el efecto de la firma de tratados de libre comercio han llevado a muchos a abaratar sus costos o simplemente a dejar la actividad sin que las autoridades intervengan en su rescate. Esto sucede en distintos sectores como alimentación, seguridad y servicios de limpieza. Asimismo, las exportaciones nacionales han disminuido. Los agricultores chilenos deben tolerar una competencia desleal en los precios. Es así como el 85% de los propietarios agrícolas poseen terrenos inferiores a las 50 hectáreas y muchos carecen de dinero, acceso a créditos bancarios y tecnología. Esto ha causado que abandonen sus tierras y, por ende, queden sin trabajo. Si bien en 10 años, de acuerdo comercial, las exportaciones hacia Estados Unidos han aumentado en 157%, el aumento de las importaciones ha sido superior, registrando un incremento de 483%. En la actualidad, Chile pertenece a la Alianza del Pacífico y ha firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, China, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica. Asimismo, la Unión Europea